Hermanos y hermanas, luchemos cada día Dios nos tiene preparado una corona Aleluya el Señor Soy peregrino aquí, en este mundo triste No tengo hogar donde morar Voy caminando por muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar Si he de luchar para poder ganar Una corona está allá en el cielo Que si soy fiel la tengo que ganar Si he de luchar para poder ganar Una corona está allá en el cielo Que si soy fiel la tengo que ganar ¡Gracias! En medio del dolor siento el amor de Cristo Que me hace amar más y más Voy caminando por muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar Si he de luchar para poder ganar Una corona está allá en el cielo Una corona está allá en el cielo Que si soy fiel la tengo que ganar Si he de luchar para poder ganar Si he de luchar para poder ganar Una corona está allá en el cielo Una corona está allá en el cielo Que si soy fiel la tengo que ganar ¡Gracias! Gracias Señor Por esta segunda grabación ¡Gracias! Por。 ¡Gracias!